Miren mi gente hoy nos hemos venido a conocer aquí el cerro Malacara así que vamos a mostrarles ahí un poquito del recorrido que vamos a venir a encontrar ubicado en el departamento de santa ana municipio de chalchuapa y candelaria de la frontera encontramos sistemas de áreas naturales protegidas de el salvador la magdalena una parte del territorio nacional del estado del municipio con el objeto de posibilitar la conservación manejo y restauración de la flora y la fauna silvestre los invito a que me acompañen y observen conmigo este maravilloso lugar decirles que el área natural protegida a la magdalena se encuentra ubicada en los cantones de la magdalena el coco y el tanque estos cantones pertenecen a lo que es el municipio de chalchuapa tenemos 136 especies de mariposas diurnas nada más se han investigado mariposas diurnas está pendiente de poder investigar las mariposas también contamos con 54 especies entre reptiles y anfifios como pueden ver aquí atrás algunas de las fotografías de las especies que todavía tenemos aquí 24 especies de culebra algunas de ellas también amenazadas a peligro de extinción como la salamandra lombriz y también una especie de tengereche bobo que sólo lo encontramos en la parte más alta de el fin rojo y que la tenemos como a mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar un monito perfectificado Un monito petrificado. También decir que el área protegida tiene una extensión de 802 hectáreas. En la parte baja donde nos encontramos a una altura de 700 metros y la parte más alta, 1400 metros sobre el nivel del mar. Si es que no lo perdemos. Un monito petrificado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Laudación de los trens. El pecado. a la cara, ahí hacían sus ceremonias y luego se dirigían hacia Chalchua. Pueden observar también, aquí se ve lo que es el malacar. Me preocupo si el terreno que van a ir hallando en todos los caminos. Este es el terreno, aquí ve que baja una buena, creciente. ¡Gracias! 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 Este ascenso hacia el Cerro Malacara. ¡Gracias! 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 ya se volvió un poquito más más pesadita la caminata pero nada fuera de lo normal casi casi llegamos a la cumbre pero si se tiene una vista bien bien bonita una vista bien elegante desde aquí llegamos, si, si bueno, si se pudo ¡Mira! ¡Mira! ¡Uff! ¿Este? Es el trío de todas las plantas que se ven ahí ya lo hacemos haciendo aquí Este que se ve ahí, es el Cantón El Poco todo este Cantón toma agua de acá a ellos les damos agua nosotros les cuidamos agua a todos y el Poco de a nosotros ¿Eso es? Oye, donde está la frontera El Poco Es ilegal, ¿no? Creo que es el más grande que hay. Ah, ese de la olla se ve bien bonito, ¿verdad? Ah, sí es cierto, ¿esto? No, 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 no. Ah, sí, sí, sí. Esta es la parte de la olla. La olla es, ¿qué pasa? Uno, dos, tres, la luz, ¿verdad? Pero se ve como una cordillera de árboles, aquí. Se ve seco. ¿Qué es que se ve? Una olla. Sí. Unces. Unces. Unces del primer árbitro. Unces del tiempo que podemos encontrar en la habitación. Unces delμotion. Unces deleno de acá. Unces delfondo en la habitación. Unces del oro en la habitación. Unces delrodo. Unces del thrust de la habitación. Unces del riesgo. Unces del riesgo. Miren el descenso. Se vuelve un poco más complicado. Miren el descenso. Como la ve, levanta al alto. Qué malo. Miren. Andamos 4x4. Miren el descenso. Miren el descenso. Miren el descenso. Tienen sabor como el camarindo. camarindos, es cierto, pero dicen que es comestible, que nos dice el guardabosque pero a ver si es broma desde ya venimos, el descenso es mucho más rápido pero desde por ahí venimos por ahí venimos, literalmente ya salimos, ya bajamos del bosquecito ya nos dirigimos ya que otra vez, ya en zonas planas para el área protegida donde están las oficinas increíble, increíble, allá venimos bueno chicos, vámonos, porque tenemos que caminar todavía, mucho gusto, cuídense para que estén gracias, nos vemos Mauricio, gracias por todo nada, nada tomame una foto con Mauricio un gusto, nos vemos ahí está un baño, una ducha también hay ducha bueno, miren que bonito, aquí pueden venir, no sé si es para uso exclusivo de ellos pero aquí están unas como medio cocinitas, miren que pueden venir a cera, hay otra mesita bueno, hasta queda más bonita ya, ahí está, está bonita la mesita vamos a ir, vamos a ir corriendo a este pedacito aquí, miren que bonito, miren que bonito, que usted puede venir a comer, miren que chula, la entrada aquí cuesta 3 dólares, miren, viene, pone su comidita con su familia, aquí a la parte de la riolliza, miren, gradita aquí para que bajen, ¿no? calidad, miren, así que ya este fue el viejecito expresito que hicimos, aquí hay esta reserva natural, la magdalena, así que vamos a darle un poquito más de información, si encontramos por ahí no, 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 no no, 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 no